Bien, después de un largo día acampando, es bueno relajarse con una linda canción junto a la hoguera. A esta la llamo la canción de la hoguera. Vamos a reunirnos y cantar nuestra canción, la C-A-N-S-E-O-N de la hoguera. Y si quieres intentemos cantarla la carrera de la hoguera, cantar la canción. C-A-N-S-E-O-N de la hoguera, C-A-N-S-E-O-N de la hoguera. Y si quieres intentemos cantarla la carrera de la hoguera, cantar la canción. C-A-N-S-E-O-N de la hoguera. ¡Patricio! ¡Canción de la hoguera! ¡Cala, Carlos! ¡Muy bien! Intentemos, intentemos cantar nuestra canción. ¡Oh, bien! Y bien, ¿no fue relajante?